hola amigos buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión voy a hacer otro vídeo pero este vídeo se trata de mi colección de relojes que ya tenía de tiempo atrás y otros nuevos relojes que llegué a conseguir porque a lo que ustedes no los conocen pero se los voy a dar a conocer y este y ojalá les guste el vídeo y denme sus sus opiniones y este pues un like y se metan al canal para que ustedes den una opinión sobre los que les voy a presentar en estos momentos todos son relojes clásicos desde los años 70 80 90 y algunos que son relojes actuales no se diga más amigos vamos a empezar con el vídeo les voy a presentar este reloj marca casio es un reloj de calculadora ella es un reloj retro 1995 es luminator con calculadora ya es un reloj pues de uso está muy muy bonito en verdad son todos estos relojes todos son de mi colección y este está muy bonito les voy a mostrar los otros relojes tengo este reloj de calculadora es un reloj de para cambiar los canales de televisión y también sirve también para usar el la videocasetera es un reloj 1996 y ya se le terminó la batería amigos ahora sí que la vez pasada pues si todavía tenía batería todo estaba funcionando pero aquí se los muestro de todos modos es un reloj ya muy retro 1996 con calculadora y tiene también este para cambiar los canales y todo y está muy bonito me llamó la atención bueno vamos con el otro reloj casio ese es un reloj casio 1978 es un reloj que está bien cuidado en verdad este lo tuve que cambiar en la pantalla porque ya no servía y tuve que hacer algunos ajustes del circuito y todo pero ya está funcionando ahí está 1978 es el c80 este es cristal calculadora está muy bonito es japonés 1978 vamos con este este es un reloj casio con cristal 100 metros contra el agua tiene lo que son la lo que son los planetas 100 metros contra el agua es un reloj original y es un reloj retro viene todo original y bueno vamos con estos relojes también les voy a mostrar les voy a mostrar este reloj marca kiseki pues a lo mejor muchos no les suena el nombre de esta marca japonesa es kiseki viene de la familia de timex de citizen de este entre otras marcas japonesas está muy bonito ahí está kiseki este reloj salió en 1997 y es un reloj también ya clásico es retro pues se le acabó la batería y este pues sí está muy bonito y vamos con este este es otro reloj kiseki este sí es un reloj que está funcionando es luminator este es 1998 también ya es un gran clásico ahí está amigos está su número de serie es japonés y está muy muy bonito y este también son de mi colección ahora vamos con el que sigue amigos este vamos con este reloj casio en su reloj 100 metros está muy bonito aquí está su luz es luminator 100 metros y este se los voy a presentar está muy bonito en realidad es original también es de mi colección vamos con el que sigue este es un reloj 1985 con la hora mundial la hora de las de los cinco continentes de del mundo o sea cinco continentes la hora mundial de todos los países del mundo ya es un gran clásico es 1985 es casio ahí está ahí está es original es japonés y está muy bonito este en verdad vamos con el que sigue este es un gran clásico amigos este es el f 88 w este es mucho más antes que el f 91 amigos le funciona todo la luz todo todo le funciona es original le voy a mostrar su parte trasera ahí está amigos es muy clásico es muy clásico este es 1983 entre 1982 y 1983 salió mucho más antes y este es más muy más clásico todavía que el f 91 que salió en 1985 está muy bonito todo le funciona vamos con este amigos este es un reloj 1995 es un casio con cristal 200 metros contra el agua este está muy bonita este está muy bonito ahí está su parte trasera amigos ahí está está muy bonito le puse su extensivo su correa perdón está todo 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 original este también tiene tiene luz también es es iluminator ahí está está muy bonito este este es un gran clásico 1995 cristal 100 metros contra perdón 200 metros perdón contra el agua ya es un gran clásico y vamos con este este reloj es un poco más reciente amigos este es el reloj más más contemporáneo este es el adidas con doble doble tiempo todo le funciona esta es su luz apenas se alcanza a ver ahí está amigos es iluminator es un reloj original es un reloj este 100 metros contra el agua este si les aclaro este es el más reciente aquí está su hebilla de adidas este doble tiempo con cronómetro alarma y manecillas florecentes este es un reloj muy muy reciente este salió como el apenas el año pasado y es este contra el agua es original es adidas este yo lo acabo de conseguir es muy reciente este si es clásico amigos este salió fue una promoción de los tazos de así como de sabritas de sabritones todo ese tipo de botana amigos este reloj yo lo conseguí este reloj es 1992 y es muy clásico amigos con doble tiempo este la verdad lo conseguí yo pues en el centro es un reloj japonés muy clásico amigos viene en plástico con amarillo y negro y me llamó la atención lo compré me lo dieron barato y vamos con este este si es un reloj un poquito más más contemporáneo este es el Timex Iron Man este 100 metros contra el agua este es cristal está muy bonito es Luminator es el Iron Man ahí está está muy muy bonito es original también de mi colección y este reloj salió un poquito más más reciente este es 2015 más o menos 2014 2015 es un poco más contemporáneo este reloj también lo acabo de conseguir apenas este es un reloj de cristal 200 metros contra el agua tiene hora mundial doble tiempo este con 5 alarmas programables también tiene tiene su luz ahí está su luz amigos es cristal 200 metros está muy muy bonito la verdad este sí también lo acabo de conseguir apenas amigos ahí está todo original japonés y este viene todo su original con su correa y todo casio y está muy muy bonito me llamó la atención ahora les voy a mostrar este este también es uno de calculadora este es el el C90 es el C90 están muy bonitos cristales japonés en la parte de abajo dice Japan y este y todavía es de de luz de foco o sea de como de foco incandescente aquí está su teclado está muy 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 enterito está muy completo ahí está amigos este es clásico este salió en 1979 muy clásico me encantó mucho este reloj le funciona a su luz mira nomás qué bonito reloj realmente cristal japonés 100% japonés bueno este también es un gran clásico ese es un QQ o doble Q este este también es pues ya clásico realmente este reloj salió perdón en 1997 muy clásico este tiene todas sus funciones doble tiempo manecillas fluorescentes con carátula amarilla y muy muy clásico me gustó mucho también lo acabo de conseguir hace poquito como unos dos meses más o menos y también son de mi colección vamos con el que sigue este es una hermosura de reloj amigos este es 1985 es un reloj casi 100 metros me encanta está está hermoso el reloj realmente viene con su caja original este si les aclaro le tuve que hacer una reparación porque en las partes donde van los pernos se rompió se va arriba por el paso del tiempo como ya es un reloj clásico pues no le dieron un trato pues adecuado como debe de ser y lo reparé y ahí está funcionando 1085 que está marcando lo que es la alarma el cronómetro es una hermosura de reloj y japonés aquí dice japan japonés vamos con el que sigue este es un reloj muy bonito también este reloj salió en 1996 es un reloj casio con cristal este es un reloj de 100 metros contra el agua tiene doble calendario este doble tiempo doble calendario tiene también para medir también lo que es la temperatura 100 metros contra el agua y está muy muy bonito resistente a los a los golpes ahí está shock resistant entonces resistente a los golpes y este es un clásico 1996 es una hermosura de reloj original aquí dice también este en la parte de abajo de adentro dice japan y está muy bonito con la pantalla este amarilla y este está muy hermoso el reloj realmente este también yo lo conseguí y es una hermosura de reloj bueno vamos con el que sigue este es un reloj de dama este es un reloj de cuerda este es un reloj ya 1960 es de cuerda está funcionando este es su segundo de obsucidario y este viene con caja de oro rosado correa de piel café ese reloj es aclaro de mi esposa me lo prestó para poder hacer video para mostraros a los ustedes está muy bonito es un reloj suizo de cuerda 1960 ya muy muy clásico vamos con el que sigue este es un reloj citizen lcd o digital muy bonito en cristal este reloj salió en 1980 es una hermosura de reloj porque mire tiene sus botones es dorado tiene su módulo de cerámica es una hermosura de reloj realmente este no le he podido conseguir la pantalla por situaciones de que es muy complicado porque es un reloj ya muy muy antiguo y se me ha complicado conseguir la pantalla pero está funcionando el circuito está muy bien lo revisé con mis aparatos con mi multímetro con mis aparatos que tengo lo he estado checando y está muy bien el problema es la pantalla y la verdad no lo he podido conseguir en cuanto la consiga yo les vuelvo a hacer el video pero ya funcionando con la pantalla ya completo con accesible pernos y todo bueno vamos con el que sigue esta es una hermosura de reloj muchos compañeros suscriptores como ustedes o sea ustedes y tengo amigas suscriptoras y ustedes como caballeros que todos son mis suscriptores este reloj me lo han querido comprar hay un señor que se llama Germán Amor Temboril algo así tiene su nombre bueno raro se llama Germán Amor Temboril Hotel Boril es mi suscriptor y él me lo quiere comprar pero este reloj el señor vive hasta la Huasteca entonces imagíname lo quieren comprar porque él quiere este Citizen 7 este reloj es 1981 1981 una hermosura de reloj viene original ahí está sustensible dice Citizen es caja dorada Citizen 7 con melodía está muy bonito bueno vamos con el que sigue este es un también un clásico muy muy bonito este es 1980 ese es el Citizen multi alarma con doble alarma con la luz ahí está la luz miren ahí está amigos todo le funciona cronómetro tiene cronómetro regresivo está muy bonito también es original todo original amigos su extensible su broche todo bien original está muy bonito 1980 vamos con el que sigue amigos miren este es este es una hermosura amigos este es los primeros cities que salieron fantasma todo negra la carátula con las orillas en dorado viene con calendario es una hermosura de reloj realmente es un reloj en 100% acero con su extensible original aquí viene todo original está muy muy bonito este verdad amigos y amigas me encantó la verdad lo conseguí lo compré en el tianguis más o menos tiene como un año que lo compré un poquito más de un año que lo compré y le di su mantenimiento estaba bastante rayado tuve que pulir el cristal le puse su batería lleva una batería 371 le puse una renata y está excelente le di un servicio lo acabo de limpiar pues hace poquito como medio año más o menos y está trabajando excelente 1979 pasó a decirles el año 1979 es un reloj Citizen esos se consideran fantasma les voy a decir por qué porque nada más tiene la marca arriba y tiene dos circonias y se dan cuenta lo de lo que es la parte de la carátula no tiene absolutamente ningún número está muy hermoso 1979 vamos con el otro esta es una hermosura de reloj estos pocos salieron este tipo de relojes Orient con doble tiempo Anadigit todo le funciona con doble tiempo cronómetro carátula gris marcillas fluorescentes en puntos fluorescentes viene sustensible en dos tonos aquí su broche dice Orient ahí está es un reloj japonés este reloj salió en 1978 amigos 1978 es un gran clásico 100 metros contra el agua y este es de tornillo este se destornilla para poder sacar la hora bueno para poder perdón para poder sacar la corona y poder ajustar la hora y automáticamente lo tornillamos y ya queda ya ajustado para que el agua no le entre porque es de 100 metros yo la verdad no los mojo amigos yo les doy su mantenimiento yo los cuido les pongo sus baterías hay unos que les voy a presentar que les falta la pila 1979 es una hermosura de reloj Orient este es otro Orient también igual con doble tiempo con pantalla amarilla carátula dorada y florecente muy muy bonito este si ya está más maltratadito también aquí también trae dice Orient este también es 1979 este salió primero el dorado y después salió este como a los medio años salió este después pero ahí se van 1979 Orient ahora les voy a mostrar este es una hermosura muchos me han preguntado sobre este Citizen viene con temperatura con la luz todo le funciona amigos vamos a ver si le podemos ponerle aquí es la luz está un poquito complicado ahí está la luz amigos y viene con doble tiempo tiene temperatura aquí tiene para ajustar esta flechita indica cómo ajustar la alarma cómo ajustar el cronómetro es un indicador de cronómetro alarma doble tiempo y la temperatura esta es una hermosura y este este les sirve para para checar lo que es la temperatura corporal de nosotros viene en dorado y está muy bonito realmente está muy muy usadito pero trabaja excelentemente bien este reloj salió en 1980 1980 es una hermosura con manecillas florescentes vamos con el que sigue amigos ahora vamos con esta hermosura ese es un Citizen con Anadigi doble tiempo en dorado este también es una hermosura de reloj amigo viene todo original amigos todo todo original aquí no viene de que viene otra marca no viene todo todo original viene en dorado con pantalla color verde y todo le funciona el alarma el cronómetro doble tiempo con manecillas florescentes carátula este dorada es una hermosura este reloj este reloj este reloj perdón salió en 1981 en 1981 una hermosura de Citizen Anadigi vamos con el otro video vamos con el otro video continuamos con el video perdón este también es un Citizen también ya es un gran retro viene con su pantalla amarilla en carátula negra con manecillas florescentes puntos florescentes en el fondo del cristal viene como en dorado muy muy bonito viene con su corona dorada viene con su extensible original ahí dice Citizen y este está muy muy bonito también este trabaja muy bien también lo lo conseguí hace como año y medio algo si lo conseguí me lo vendieron y lo compré y lo arreglé el edimatenimiento estaba bastante maltratado tuve que darle pues una pulida tuve que hacerle muchas cosas y está trabajando al 100 es un reloj 1981 muy bonito el reloj Citizen vamos con el que sigue este reloj a mí me encanta este este es un reloj en ojo de venado es el Citizen todo le funciona este también lo conseguí me vendieron un lote de relojes y este y me salió este reloj aquí está también aquí dice Citizen viene con todo todo extensible original amigos ahí está está muy muy bonito me gustó mucho ahí están sus botones viene todo completo este reloj lo que me llamó la atención de que viene los días este aquí en la parte de abajo viene con doble tiempo viene con este dos cronómetros normal y regresivo y doble hora y cristal este reloj salió en 1982 1982 es una hermosura este reloj viene también sustensible original viene original todo amigos como yo les comento ahí está su broche aquí no viene de que viene otras marcas distintas y este es un gran retro 1982 está muy muy bonito vamos con el que siga amigos este es un reloj este es mi se puede decir que uno de mis consentidos este es un reloj con mica este es un reloj marca candle es un reloj hecho en Hong Kong aquí está su parte trasera muy bonito en realidad me gustó Hong Kong hermosura de relojes que hicieron los chinos en Hong Kong los fabricaron ahí está su luz está muy muy bonito ahí está y este reloj ya es un gran retro este reloj salió en 1978 es muy retro la verdad tenía el extensible pero se lo puse a otro reloj que vendí porque ahí hay unos que de videos anteriores que yo tenía otros modelos pero pues la verdad son míos de mi colección pero la verdad los llegué a vender algunos y tuve la necesidad de quitarle el extensible para poder vender el otro que le ofrecía a un cliente pero ya en un poquito de tiempo le voy a poner su extensible y está muy bonito 1978 es una hermosura es un gran un gran reloj tiene su módulo de cerámica muy bonito vamos con el que sigue amigos bueno vamos con este reloj este es un reloj 1983 es un reloj que salió digital también con de aquella época que era como de computadora algo así una marca de computadoras de esa época de 1983 1984 ahí está ahí está su tapa y también es un reloj básico y muy bonito todo le funciona está muy bonito me gustó mucho y bueno vamos con el que sigue les voy a mostrar este este realmente no le he puesto el módulo este es un reloj texas o texas internacional y este no le he podido conseguir el módulo porque es un reloj muy retro es un reloj 1979 y me ha costado trabajo conseguirle el módulo le pido una desculpa muy grande a todos ustedes pero es de la familia Astoria aquí está ahí dice Astoria Hong Kong lo mejor que había en esa época relojes básicos porque no tenían más funciones y es mica está muy bonito es todo en acero yo voy a conseguir el módulo y ya después les presento el video de este reloj ya funcionando bueno vamos con el que sigue este es un reloj marca Sundial o Sundial o Mundial este reloj este ya lo reparé el problema era la la pantalla que estaba estrella de la parte de arriba ya lo reparé pero no le he puesto la batería por pues por falta de tiempo amigos y amigas entonces ya está funcionando y es un reloj también muy bonito también viene con su módulo de cerámica y es una hermosura este reloj salió en 1977 1977 es un reloj Sundial muy bonito o Mundial les voy a mostrar este reloj este es un reloj muy bonito este es un Luxitrón Luxitrón muy bonito es un reloj de dama obviamente pues ya se le acabó la batería como les he comentado tengo tantos relojes que tengo que poner la pila tengo que darle su mantenimiento y como trabajo en los tianguis no he tenido tiempo de ponerle sus baterías este reloj es un gang clásico este Hong Kong es lo mejor que había en esa época en Mika todo le funciona es un reloj básico se le terminó la batería en otra ocasión se la voy a poner este reloj salió en 1980 1980 sí muy muy bonito es el Luxitrón y me gustó y lo compré en el tianguis y me lo dieron la verdad me lo dieron barato y tuve que hacerle alguna limpieza y todo eso la pantalla le fallaba le cambié la pantalla es Luxitrón de dama muy bonito muy clásico vamos con el que siga amigos bueno vamos con este este les va a encantar a todos ustedes amigos este es un reloj este es un reloj Sanyo ahí está amigos Sanyo es un reloj de dama ahí está ahí está Sanyo y este pues es un reloj muy muy raro porque también es Hong Kong este sí es un verdadero clásico este salió en 1978 aunque ustedes no lo crean amigos 1978 está bien cuidado este Sumika 100% Hong Kong chula de reloj para mí es una hermosura de reloj aunque es de dama este me gusta mucho y no lo tengo en venta porque me encanta este tipo de diseños de relojes de Hong Kong esta es una reliquia 1078 es básico hermosura de reloj todo en acero vamos con el que sigue este es un reloj muy bonito la verdad le quité el extensible porque tengo que hacer algunas modificaciones este este es un reloj marca Astoria Astoria este reloj sale en 1981 es un reloj de dama en la parte trasera vamos a ver si la podemos ver amigos ahí está dice Hong Kong como les digo amigos lo mejor que había en esas épocas hace más de 42 43 años muy bonito el reloj este 181 me encanta este es de dama y este le voy a poner este y lo voy a dejar al centavo original bueno vamos con el que sigue amigos vamos con este este es un reloj Sony aunque ustedes no lo crean estas marcas si existían muchos no me creen no existe Sony no existe Panasonic no existe entre otras marcas otra le voy a decir marcas que yo tuve cuando era más chavo que ustedes no lo crean yo les voy a decir que marcas tuve yo aunque ustedes no lo crean este es marca Sony tiene el módulo este ya viene ya más poco más más reciente este salió en 1982 1982 muy bonito Sony de caballero obviamente lo mejor que había Hong Kong este básico se le terminó su batería todo le funciona la luz el cronómetro el calendario todo le funciona le tuve que dar una pulida a la mica este pues es uno también de mis consentidos está bien cuidadito para los años que tiene está bien cuidado y este ahí está funcionando vamos con el que sigue vamos con este amigos este también es una hermosura de reloj este es un reloj reloj marca Candle como el del arma que les acabo de mostrar hace unos momentos este es Candle es un reloj básico este es 1978 en acero obviamente Hong Kong como les no me canso de repetir amigos que este es lo mejor que hubo en Hong Kong que mandaron desde Asia que llegaron a Tepito obviamente todos esos relojes llegaron a Tepito y este y viene todo original sustensible viene en caja de acero con mica todo le funciona es un reloj Candle con módulo de cerámica hermosura 1978 una hermosura de reloj vamos con el que sigue ese me encantó también este reloj está muy bonito es el KMC KMC es un reloj de los menos que salieron básicos pero planos ahí está amigos no los engaño plano sustensible viene en original muy bonito también como les comento aquí va su batería Hong Kong no me canso de decirles lo que están hechos estos relojes lo mejor que había en esa época con mica su reloj con mica café pantalla verde es una hermosura su reloj básico y me gusta mucho también son de mi colección es una hermosura de reloj también me habrán querido comprar este reloj pero no los tengo en venta al menos que tengan necesidad a lo mejor sí verdad pero no no los tengo en venta y vamos con el que sigue este es un reloj Timex miren nomás qué bonito reloj estos son los números Timex que salieron al mercado este viene con doble tiempo dos cronómetros marca el año este está muy bonito con luz también con ojo de venado en mica este reloj salió en Corea es un reloj coreano vamos a ver si se puede ver amigos ahí está dice Timex hecho en Corea y este también lo conseguí y este reloj salió en 1982 hecho en Corea aunque la la marca Timex si les voy a explicar lo que muchos no lo saben este muchos la verdad pues dicen que tienen conocimientos y no saben realmente sobre relojes como yo lo sé este este reloj salió en 1983 es un reloj muy bonito en realidad esta marca es filipina pero lo hicieron en Hong Kong o muchos lo hicieron en Corea pero este reloj es filipino esta marca es filipina Timex está muy bonito ahora vamos con el que sigue amigos este es un reloj hermosura este es un reloj marca ambasador o embajador todo le funciona está muy bonito ese también son los últimos que conseguí ni nada más qué bonito reloj este amigos Hong Kong este pues ya tiene sus buenos años y este y este reloj pues sí lo conseguí también yo entre los últimos que yo también conseguí hace como un año algo así más o menos este reloj ambasador es básico me costó 100 pesos 150 algo así y este le puse su batería tuve que dar un mantenimiento limpiarle su lo que es su su módulo su circuito pero aquí se los presento está hermoso este reloj este reloj salió en 1976 aunque ustedes no lo creen amigos 1976 encaja ojos de venado muy bonito el reloj 1976 ambasador Hong Kong ahora les voy a mostrar este reloj este si les aclaro a todos ustedes este es un reloj más reciente es un reloj muy muy reciente este es un reloj Citizen Eco Dry este reloj es solar es un reloj plano este aquí está su parte trasera aquí está su broche donde dice Citizen le voy a sacar un poquito más la cámara amigos ahí está aquí está su número de serie abajo este es el reloj japonés este es Eco Dry este solar porque se va recargando la batería y este aproximadamente le dura de 8 a 10 años la batería este lo acabo de conseguir este reloj es un poco más reciente este reloj salió más o menos en el 2000 2021 o algo así es muy un poquito reciente es más contemporáneo ahora les voy a enseñar por último este reloj este reloj también es de mi colección como todos los que les he mostrado en este momento este reloj es una marca Nixon este está muy bonito su reloj aquí está dice Nixon es un reloj japonés es un reloj con cristal mineral supuestamente no se raya con caja de policarbonato que ustedes no lo crean policarbonato voy a enseñar la parte trasera amigos y es resistente al agua ahí está si se alcanza a ver amigos bueno ahí se alcanza a ver un poquito ahí dice Nixon ahí está ahí está 100 metros contra el agua y su caja es de policarbonato y está muy bonito este también este sí me lo agarré para mi mi colección porque es un reloj más reciente aquí está su su hebilla donde dice Nixon y viene con correa este de piel color como anaranjado más claro porque este es como un poquito más pegándole a rojito este la verdad pues este yo lo compré en el tianguis del domingo de aquí de Sauces 2 la verdad pues me lo dieron barato me lo dieron en 150 pesos y este viene con cristal mineral es japonés tiene máquina millota tiene la 20-30 que es la millota es una hermosura de reloj este sí es más contemporáneo y también conseguí lo que son esos extensibles que son de Citizen aquí están este estas son son originales este también conseguí este también ahí dice Citizen también este yo procuro tener extensibles originales para mis relojes que llegue yo a comprar o que me los ofrezcan y aquí está también aquí dice su brocha aquí también dice Citizen son relojes que requieren ese tipo de extensibles yo procuro ponerles originales aquí está este dice Citizen también está muy bonito ahí está original y este pues está muy muy bonito los los relojes y bueno amigos es el video de este este colección de relojes perdón de mis relojes de mi colección este que ya son relojes que después más después conseguí y este déjenme sus comentarios sobre este video de este video que acabo de presentarles amigos metas en el canal amigos este toque la campanita para que sea posible nuevos videos suscríbase al canal este para que sea posible pues hacer más videos muchas gracias amigos por ver el video y gracias por sus atenciones y feliz año para todos adiós vamos a ver